...de la transforma militar es el error más grande que puede haber cometido. Tenemos todos cientos, para entre ellos no sé cuántos, estamos entre ellos, excepto porque está ahí todavía. Pero yo creo que uno de los errores de la televisión es lo que hizo la radio. La radio nunca se cerró de la televisión y todavía está. Y la última estadística dice que los millennials oyen más radio que la televisión porque hacen el multi-task. Entonces, para mí, que se reparte, sí, que se reparte. No solamente por venir aquí a felicitarlos, de personas como Lasha también, a quien quiero mucho. Y todos ustedes, como tú, como Luis, que están activos en las redes. Y ese no es el futuro, es el presente. Entonces, para que la televisión no sea el pasado y sea el presente, tienen que unirse a las redes. Y las redes ya tú no tienes que esperar a las cinco de la tarde para ver una noticia, ni a las seis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién se enteró de lo de Parkland o quién se enteró de cuando se cayó el presidente de Bayou? ¿Por la televisión en las seis? No, se enteraron por el internet. Entonces, para mí, si llego a ser parte, estaría encantada. Quiero darle las gracias a Jack Mesa de QPS por venir y a Stella también. Y también de Univista, que está aquí en LIS. Gracias. Pero aunque no llegue a ser parte, que ojalá me acepte, quiero felicitar... Un mensaje directo para mi querido Daniel. No, pero de verdad, quiero felicitar... Quiero felicitarlos porque es una iniciativa única y creo que ser parte de esta iniciativa con todo el talento que veo en ventas, en dirección, en producción, en comedia, en deporte, en noticias y en entretenimiento, ya sabrá que mencioné.